¿Cómo están? Soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor en Twitter, saludándoles con el afecto de siempre. Pues bien, lamentablemente perdió la selección mexicana de fútbol allá en el estadio de Fortaleza. Ahora le tocó enfrentarse a los holandeses y bueno, pues en un juego muy, muy reñido, con decisiones arbitrales muy controvertidas, se volvió a presentar el mismo desenlace al que hemos estado acostumbrados, los que alguna vez seguimos este deporte o lo seguimos haciendo. En mi caso, bueno, pues desde que tengo uso de razón. Es triste, creo que la selección daba para más, pero también creo que pues llegó el momento de asumir que existen problemas muy graves, reformas que están a punto de ser aprobadas que atentan directamente en contra del interés público. Y también, tenemos que decirlo, existió la pretensión por parte del gobierno, empezando por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de tratar de que estos ordenamientos, estas leyes reglamentarias, estas leyes secundarias pasaran un poco como de contrabando. Aprovechando que pues la atención de la gente, de la mayoría de la gente, pues estaba en Brasil, Brasil 2014. Repito que es muy, muy lamentable el que la selección pues no le haya dado esa satisfacción a la gente. Las personas que quieren que se gane por fin o se llegue a un quinto partido en el extranjero, los dos mundiales que se han organizado aquí. Bueno, pues la selección efectivamente pasó a cuartos de final antes de caer en contra de Italia en 1970 y Alemania en 1986. Es triste recordarlo, pero lo importante, lo verdaderamente relevante, lo que sí va a afectarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, es lo que pues se está discutiendo en la actualidad en el poder legislativo. Y tanto los senadores como los diputados que están impulsando estas contrarreformas también estaban muy interesados pues en mantenernos distraídos, de modo que no se abordaran estos temas y se les otorgaran la gran, gran importancia, la gran relevancia que merecen. Ojalá y podamos pasar de esta especie de duelo relacionado con el desempeño de la selección mexicana. Ojalá y no nos sigamos perdiendo en esos vericuetos, asignando culpas que pues creo que son más que nada académicas y nos centremos en lo que es verdaderamente importante. El destino de estas reformas, la de telecomunicaciones, la energética, en donde la participación de la ciudadanía es absolutamente indispensable. Muchísimas gracias y hasta la semana entrante.